Vamos ahora a cambiar de tema para decirles que hay un lugar donde usted puede realizar la preparación adecuada para presentar el examen de ciudadanía. Muchas personas están inmersas en esa situación, preparados para esos trámites y además de este examen de la ciudadanía, también hay otros servicios que ofrecen en este centro, en Fort Myers. Y hoy viernes vamos a hablar un poco de aprendizaje, pero también lo queremos conectar un poco con el tema de la ciudadanía, porque muchas personas están en este momento aplicando a la ciudadanía, eran trámites que se estaban demorando más de lo usual, pero al parecer se están agilizando los trámites y las personas hispanas están necesitando esa orientación antes de ese examen de la ciudadanía. Hay un lugar en el suroeste de Florida al que usted puede asistir y es A&R Teaching and Language Center y conmigo se encuentran las fundadoras y educadoras de este centro, Adriana y Rebeca. Bienvenidas. Muchísimas gracias por tenernos acá nuevamente. ¿Cómo te sientes Rebeca? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, muy contentos y vamos a hablar entonces de esos test de ciudadanía. Ustedes ofrecen numerosos cursos en A&R, pero vamos a hablar del de la ciudadanía en el tema de hoy. Bueno, es muy importante y en este momento estamos recibiendo muchísima gente interesada en las clases porque les están llegando los papeles para tomar el test de ciudadanía. Y el tiempo es limitado. Muchos vienen con solo un mes para prepararse, otros de pronto tienen seis meses, que sería lo ideal. Pero cuanta pronto reciban el documento es muy importante que comiencen a estudiar. Ahora, Adriana, ¿cómo trabajan ustedes con los clientes, en este caso con los estudiantes? ¿En qué consisten las clases de la ciudadanía? ¿Cuántas sesiones son aproximadamente? Bueno, el objetivo de nosotros es de que aprendan las 100 preguntas y además obviamente que conozcan el idioma, que puedan pasar la entrevista, que contesten a su nombre, dirección, teléfono y además saber la historia de los Estados Unidos. Nosotros tratamos de reunirnos por lo menos cinco sesiones individualizadas, o sea, estamos cada una de nosotras con el estudiante trabajando. Y al final hacemos una entrevista, o sea, hacemos un simulacro de la entrevista, donde Rebeca hace la entrevista, hace las preguntas, el examen escrito, el examen oral. Bien, ahora, de cero al 100%, ¿cuál es la garantía de que la persona apruebe ese examen de ciudadanía si viene a A&R? Bueno, nosotros los instruimos muy bien, les damos todas las bases que necesitan y obviamente tienen que llevar ese material y practicar, practicar y practicar. Esa es la base del éxito, practicar. Bueno, ¿qué otros tipos de enseñanzas dan ustedes en A&R? Sabemos que el de la ciudadanía está teniendo mucha demanda también, pero hay otros cursos, ¿no? Claro que sí, tenemos las clases de inglés, clases de español, servicios de tutoría, además de traducciones. Aquí en cuanto a tutoría, especialmente Rebeca, con las clases de matemática, álgebra, cálculo y todo esto. Bueno, le voy a preguntar a Rebeca, ¿cómo consisten también las clases de matemática y enfocadas específicamente a quién? Bueno, ella ama las matemáticas, no todos somos buenos en las matemáticas y enseña prácticamente matemáticas para todas las edades de estudiantes. Entonces, sin embargo, bueno, se enfocan mucho sobre todo en las etapas de quinto, sexto grado, que es cuando empiezan como que a sufrir los estudiantes con el tema de las matemáticas. ¿Algún teléfono? Estamos precisamente en la sede de A&R, pero me gustaría que Adriana nos diga dónde están ubicados y algún teléfono. Sí, estamos en 18.070 South Miami Trail, en Fort Myers, en la oficina número 12. Y quiero mencionar también que nos estamos expandiendo, tomamos otro local un poquito más grande para que vengan más estudiantes a nuestras clases de inglés y español. Y todo lo que ofrecemos. ¿Ese local es aquí o va a ser en otro lugar? Bueno, aquí mismo, aquí mismo. Ya es un poco más grande el espacio para que tengamos clases simultáneas de conversación, de diferentes actividades. Muy bien. Bueno, me gustaría ir despidiendo con la Tamiami, por cierto. Vamos viendo por la ventana. Ahí mismo está la Tamiami, si tenemos la oportunidad para ir cerrando entonces esta entrevista. Y gracias a Adriana y a Rebeca por toda la información. Ahí está. En toda la Tamiami usted encuentra A&R Teaching and Language Center. Continuamos con más aquí en The Latinos. Ahí estaba entonces el informe y queremos recordarles el teléfono al que usted puede llamar y comunicarse directamente con Adriana Ramos, que es el 239-273-8609. Sabemos que para muchos será de buena utilidad, sobre todo para aprender el examen de la ciudadanía.